Cuando nosotros queremos crear texturas para una novia bohème, siempre elegimos este tipo de textura porque simula una textura natural, deshecha, desenfadada. El tipo de novia que al final nos demanda este tipo de look o de textura para sus peinados es una novia que se casa en una finca, que lleva flores naturales, que lleva los vestidos sin volúmenes. Para nosotros es fundamental trabajar el cabello previamente a hacer un recogido, texturizándolo con productos y utilizando las herramientas adecuadas para que luego el cabello esté esponjoso, esté preparado para ser recogido, para que no se nos vean las gomas, las horquillas, para que tenga volumen y sobre todo para evitar los efectos enlacados. Me llamo Juan Carlos Hidalgo, soy director artístico de Winnovias y en esta formación quiero transmitiros todos mis conocimientos sobre el mundo de las novias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!